Un año esperando, cuantísimo tiempo por Dios, para poderles presentar una feria fantástica, presentada por uno de los mitos del arte, Arco, y mi monstruo sagrado, exponiendo en Japón, en Miami, Manuel Lecrin. Es siempre por lo último que se está haciendo. Oye, te ha mandado esta mañana tu galerista japonesa a una revista, donde aparece tu exposición, ¿no, Manolo? Bueno, Japón se está introduciendo ahora muchísimo aquí en España. Ayer mismo veía muchísimo sushi por todos los restaurantes. Y China, China, lo que también se está introduciendo muchísimo. Ahora estoy mirando, pues, como unos cursos para aprender chino, bailar, costumbres, caligrafía. Me parece muy interesante, me parece fascinante. Y la cultura china, aparte del reportaje que veía ayer sobre el tibet y tal, pero me parece fantástica, milenaria, es muy antigua. Arco Madrid, ¿cómo nos gusta tu presencia, Manolo? Arco Madrid, ¿eh? Hay cosas muy apasionantes, muy apasionadas, ideales. Hay de todo el mundo. A ver lo que sale. Oye, Manolo, dime una cosa. ¿Es muy difícil ser un genio universal? Pues ser Dios en esta vida es difícil, la verdad que sí. Ser divino también. Y estar en todas partes también. Ya, la ubicuidad. Hay que tener genio. Ya, me gusta mucho tu manera por tu humildad, que eres grandioso. Porque yo, que te sigo, sé que eres un artista importante. Y nunca dices de tus cosas. O sea, primera noticia que tengo de que estás montando, que quieres donar tu obra de alguna forma a la ciudad de Almuñeca por amor, que quieres que esto sea un museo, que quieres que sea un museo nacional de arte de vanguardia. Y que, bueno, ¿qué tienes que decir a esto? Me encanta la idea, me parece lo lógico. Me parece muy interesante. Ahora se está montando una retrospectiva, pero para lo tímen realmente se va a hacer todo tecnológico. No sería mala idea donar esta obra retrospectiva, que es 30 años prácticamente de trabajo, formato grande, que ya me cuesta. Ya el paso de los años no pasaba en Vardes. Y preferiría que tuviera un mantenimiento y tuviera un cuidado y gente que se preocupara también por esta obra. Que de alguna manera son mis hijos, ¿no? Sería una donación de mis hijos de alguna forma al municipio de Almuñeca. Que también, por amor, como tú dices, por vivir allí, por ser mi tierra, mi pueblo, pues se lo debo también. Y además creo que están haciendo algo interesante, que es un castillo que me han dejado. Y estoy muy agradecido también de ese aspecto de poder hacer una instalación y poder seguir trabajando con arte, que es mi ilusión. Oye, Manolo, qué alegría, qué alegrón me da sabiendo que eres el monstruo de la tele mío verte en Arco. ¿Qué esperas de Arco? Tienes galeristas aquí, me has comentado, de Santa Mónica, California y no sé qué más. Cuenta, 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 hombre. Sí, bueno, este... Acércate el libro, Manuel, por favor. Sí, este venido de vacaciones allí a Almuñeca, lleva galería en California. Aquí siempre te encuentras gente muy interesante. Hoy estoy esperando, pues, toda la gente de Granada llega esta tarde. Todos los artistas, amigos, galeristas que nos reunimos también. También me gusta por este motivo venir también a Madrid como encuentro de amigos, de artistas y poder ver arte internacional. Incluso comentarlo también, es fascinante. Hay cosas muy interesantes siempre que ver aquí.